No hace falta contribuir, pues autodirijo la clase, bien hands-on. Cuando hands-on es que rápido comenzamos estudiando el programa y hacer salientes en el mes. Así que esto ya no me lo pido. Por el momento, escategia de evaluación es responsabilidad de cada uno de los estudiantes de la universidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I can't even learn. Oh this is trippy. Can I just walk on? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Se tiene cero? ¿Por qué no nos entregamos? ¿Puedo ir? Así que se valora el estudio utilizando el sistema tradicional de encendado un lado de 89 o 80 ¿Sabes? ¡Finish it! ¡Buenera ha seprán! ¡Fuera! ¡Bueno, si no lo hacemos! ¡Buenera se fai! ¡Cubre suerte! ¡Buenera! 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 ¡ below! What? I wanted to walk. Okay then. I wanted to walk around that.